¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo peleé con Venezuela, peleé con Estados Unidos, Chile y Estados Unidos, pero la dos de Estados Unidos. Entonces realmente me tocó un pool bueno y yo lo vi. Mi esperanza fue que Italia estaba del otro lado, entonces yo dije, sí, Italia está del otro lado. Y si yo me pongo lista, pues me la topo a la final. Y esa era como mi estrategia. Pero conforme fueron pasando las peleas, sí estaba nerviosa porque obviamente, pues, perdí el nacional. Y yo estaba... Ya ibas como con esa espinita, ¿no? Sí, porque pues toca el centroamericano y de hecho el domingo me voy al centroamericano. Peleé el 16 de abril y el sábado. Y sí estaba como, necesito sacarme eso. Y todo el mundo me decía, es que en realidad solo es tu cabeza porque te has entrenado bastante. Inclusive ya bajé de peso y todo el mundo me decía, te ves muy bien entrenando y ¿qué pasó? Y yo, no, pues yo no sé qué pasó. Ven a ver Las Vegas y échale ganas y ya está bien. Porque al principio estaba que yo tenía que pagar, entonces sí estaba como, no, pues no voy a ir. Y yo cuando perdí dije, pues ahora sí voy porque perdí el nacional y ahora me voy. Entonces voy y me paso la primera con Chile, estuvo bien. Pero ya con Estados Unidos, la 2 de Estados Unidos es buena, Ashley. Entonces sí fue como, me puse más lista y tuve que como ya sacar realmente como el chunache que tenía descansada. Porque realmente desde los Juegos Panamericanos yo no había peleado una internacional. Entonces sí era como, sí peleé el nacional, pero yo todavía no me encontraba. Yo descansé casi cuatro meses después de la lesión. Entonces era como, no sé qué hacer. Pero conforme fueron pasando las peleas y como tuve mucha suerte yo creo, porque las peleas fueron subiendo de dificultad. Después de Estados Unidos fue Venezuela, con la que peleé los Juegos Panamericanos y en los Juegos Empaté. Entonces ahorita yo no podía empatar, tenía que ganar a fuerzas. Entonces era de que, sí lo puedo hacer. Y conforme fueron pasando y la final fue con Estados Unidos, se llama Morphie. Morphie es veterana y tiene muchísima experiencia, es muy buena. Pero para mi suerte no clasificó los Juegos Panamericanos. Entonces, qué bueno. Ver los Juegos. Y cuando me lo tocó todo el mundo me decía de que, sí, sí puedes, échale ganas. Pero pues yo decía, sí, es Morphie. Pero pues, de hecho. Te limitabas. Y realmente porque golpea muy fuerte. La primera acción me pega y de hecho así literalmente me toqué y me levantó un chipote y no me pegó. Yo alcancé a girarme y yo dije, ¿es en serio? ¿Por qué me golpeas? Y apenas faltaba ir yo en como cinco segundos. Bueno, ya se me están sentiendo las aires. Sí, y ya fue como, ya al final lo pude resolver. Pero cuando terminé, yo estuve muy contenta porque recobré la confianza que hay en mí, recobré el objetivo que yo quiero. Quiero ir al Mundial este año y necesito trabajar. Por el desliz que tuve ahora necesito a los internacionales, no puedo fallar. Entonces, no necesito fallar para que yo pueda juntar los puntos para ir al Mundial. Y no lo hiciste, Shunash. Y nos trajiste la medalla de oro. La neta es que es un orgullo oaxaqueño. Muy bien, Shunash. Y lo conseguiste. Y aparte, pues como dijeras tú, lograste superar esa limitante que tú solita te estabas poniendo en mente, ¿no? Así es. Por favor, puedes mostrar nuevamente las medallas a la Cámara 1, si eres tan amable. Mientras, pues, platícanos. Sí, no, pero que le íbamos a preguntar. Y también había presión por el hecho de que ya también eras la campeona. Tenías la medalla del 2015. Tenías también ahí esa presión como de, pues, ahora sí que refrendar el primer lugar en los 68. Bueno, menos 68 kilogramos. Yo ya tenía, en Las Vegas he ido como cuatro veces, más o menos cinco, creo. Pero realmente, pues, son Las Vegas. Entonces, levantan el escenario, luces, y es un show, te presentan, y es un show. Entonces, la primera vez que yo fui, yo solo decía, ojalá y algún día llegue solo a la final para sentir el hecho de que, pues, el show de Las Vegas. Y siempre era como, no, sí, algún día, algún día. Y el año pasado que lo ganó, yo todavía decía, bueno, sí lo gané, pero, pero, pues, pues, y chance y fue, qué suerte, ¿sabes? De que, pues, le eché ganas y desperté. Entonces, este año, a raíz de que no había peleado y eso, yo dije, sí voy a ir porque yo soy la campeona de Las Vegas y yo tengo que ir a refrendar mi campeonato. Porque, pues, a mí, la verdad es que a mí me gusta mucho ir, el hecho de que obviamente son Las Vegas, pero la competencia es muy amena, es muy amena. Las finales son muy padres y es como tener una logística diferente a otros torneos porque nos mandan, nos mandan puros finalistas. De hecho, las finales son hasta el final y de una noche y son mucha, mucha logística muy bonita para nosotros, competidores, es muy bonito. Entonces, yo decía, no, sí voy a ir y sí, cuando llegué, es de que, así, cuando yo llegué, Morphe, los Estados Unidos, este, me saludó, entonces me dice, felicidades por los Juegos Panamericanos y felicidades por Las Vegas del año pasado. Y yo, ah, gracias, era, fue como, gracias, y yo dije, no, porque me toca pelear contigo y ya me fui, pero sí fue como, ya sabían que yo había ganado el año pasado y ya sabían que yo, que me dían los Juegos. Entonces, era como, realmente, un reto. Era rival, la vencer también Shunashi en Las Vegas. Y Venezuela sí, ajá, Venezuela sí fue como, ahora sí te voy a ganar y yo de que, ay, no, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Pero sí, sí estaba muy contenta y realmente evolucioné los entrenamientos. A mí me gusta cuando empiezo, no tanto el hecho de ganar o perder, sino el hecho, a mí me gusta evolucionar, me gusta pelear. A veces puedes ganar, a veces puedes perder, pero no evolucionas, es como si pelearas solo por pelear o jugaras solo por jugar. Entonces, esa satisfacción a mí no me gusta, realmente me gusta pelear, no importa que pierda, pero en la raya. Entonces, sí es como el hecho de que yo evolucioné, hice lo que tenía que ser, la estrategia que trabajé con Estados Unidos funcionó. Y sí trabajé sobre ese tomo, me dijo, es que estás muy concentrada. Muy bien. Entonces, muy bien. Pues, te mando muchísimas felicidades, Shunashi. Ya habías comentado en un principio, bueno, nos gustaría volver a escuchar, ya obtuviste esta, una vez más, una experiencia, obtuviste esta gran medalla. ¿Qué continúa para Shunashi, caballero? Ahorita tienes un receso, te sigues preparando, ¿para qué próximos encuentros? No, me voy el domingo a Puebla, el 36 de abril peleó el campeonato centroamericano. Regresando, voy a entrenar para el nacional, que queda un nacional, entonces ahí me tengo que meter en primero, no hay otra. Por eso, solamente me tengo que meter en primero, para poder estar en la opción del Panamericano todavía, que todavía no sabían a quién van a llevar. Pero todo está, pero ahorita solo seguro la Copa, perdón, el campeonato centroamericano y la Copa Norteamérica, que ya tengo el boleto, solo que no han puesto la fecha, pero ya tengo el boleto también. ¿Para el mundial qué es lo que necesitas? Ganar todo, porque como que no hice puntos en el nacional, entonces necesito ganar todo y, bueno, ganar la Copa, el centro, ir a un abierto, todavía estoy decidiendo si voy a ir al abierto de Brasil o al abierto de Alemania, pero necesito ir a un abierto forzosamente y, nada, hacer puntos para poder... Pero vas muy bien, Shunashi, visualízate, por favor, vamos a decretarlo todos agarrados en las manos. No, para que por favor vayas al mundial, lo que fue increíble, ¿no? Pues la verdad es que el año, el 2014 de los Juegos Centroamericanos, a mí me correspondía ir por el ranking, pero por los Juegos Centroamericanos nos sentaron a la que el equipo A. Y sí, fue como el hecho de que yo sabía que en ese momento podía lograr una medalla. Yo creo que el Lord en ese momento no, pero el bronce tal vez sí. Entonces, la verdad es que estábamos muy tristes, porque aparte en el equipo femenil estaba muy fuerte como para poder realmente meternos a los finalistas. Y estuvimos muy tristes, entonces el objetivo de como no, no importa el mundial que vaya. Entonces, sí es el hecho de que te estoy titulando un poco, pero es el objetivo real, es ir al mundial. Y tu familia, tus papás, tu hermana, ya me imagino que andan como pavos reales caminando por el andador turístico. Pues la verdad es que ellos también, pero yo también, mi equipo. Cuando fui nacional, yo quedé en segundo, pero triste, porque yo ya tengo un equipo. Tengo de juveniles, de Olimpia Nacional, de Sub-21, del Campeonato Nacional y de Universiada. Entonces, en esas dos semanas se hizo todos los clasificadores y yo fui la única del equipo que no cumplió el objetivo. Solo se quedó un niño sin clasificar, pero de ahí todos clasificando a la Universidad Nacional, a Olimpia Nacional y Campeonato Nacional. Y yo no clasifiqué. ¿Y tus alumnos qué dijeron? Pues, ajá, entonces era como, ellos, yo estaba muy triste porque dije, ¿cómo ser posible que yo, siendo la entrenadora y siendo la que tengo mucho más experiencia, no haya cumplido el objetivo que nos marcamos? Y ellos, pero ellos fueron como, no se preocupen, sé la próxima gana. Y yo, y yo estaba más triste porque sé que les, ¿cómo puede ser que ellos me vean así? Pero la verdad es que no, ellos fueron como, no, no se preocupen. Pero con esta de oro. Ajá, pues ya están, y ellos me lo dicen, ya ve, ya ve, es que ustedes estresan, me dicen. Y yo, bueno, gracias. Entonces, yo creo que es eso. ¿En dónde será el mundial de karate? En Austria, en octubre. Sunashi, ¿qué le puedes decir a toda la gente hermosa que nos está viendo? ¿Qué mensaje le puedes dar a los niños también, a los jóvenes? Pues, que hagan deporte, eso siempre, siempre, siempre va a ser la pauta para una buena sociedad. La verdad es que apoyamos a los oaxaqueños, no solo a los karatecas, que claro que sería muy bueno, pero a todos los deportes, a toda la gente que ha olimpiado, a toda la gente que ha la universidad, que apoyenlos, a todos los oaxaqueños. La verdad es que hay que apoyarlos de corazón porque todos somos oaxaqueños y estamos muy orgullosos de serlo. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este mensaje, Sunashi. Nos da muchísimo gusto, que te está yendo muy bien, tu semblante ha cambiado. Ahorita la vez que viniste, me encanta. Y aparte, pues una maravilla que hayas traído, Oro, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Oye, sí, a ver, ¿qué tal con tu hermanita? Y éxito, sí, con todo. Y tu hermanita ya también está entrenando, ¿no? Sí, mi hermanita clasificó a la Universidad Nacional, este, va en la Open y en menos de 55. Y de hecho, yo también, posiblemente yo también vaya, no sé cómo están las fechas de, por lo de la cancelación y eso. Si me toca en la fecha centroamericana, pues, ni modo, lo siento por la universidad. Pero, pero sí, ella me decía, te voy a ganar la Open y yo no te voy a ganar la Open. Ya no se peleen. Retadora. Ya no se peleen. Pues, muchísimas gracias, Sunashi. Un saludo para ella. Gracias. Y continuamos con más. Es un placer. Muchísimas gracias, Sunashi. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambia de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, eléneos y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Ellos están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-I. Y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Vámonos a nuestro corte. Después del corte continuamos con más de MBM Deportes.